Get ready, pay attention Una vez más Everybody ready for the Come on, get it slowly Everybody ready, keep it moving Everybody ready for the Come on, get it slowly Get your body ready, keep it moving Báilalo, muévelo Con E and H, enciéndelo Gozando, brincando, todo el mundo Gozando, el tiempo pase Muévelo, con E and H, enciéndelo Báilalo, muévelo Con E and H, enciéndelo Báilalo, muévelo Ah, 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 ah Súbete, súbete, súbete Ah, 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 ah Préndete, préndete, préndete Báila en la mañana y party en la noche Báila en la mañana y party en la noche Báilalo A la mañana y party en la noche Más información